estamos hoy en un juego que nadie puede jugar hasta creo que cambiaré de juego por muy lag pero adiós estos meses yo siento que va muy larga Tu 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 Estoy tu tanto ah y y y y y y y y vamos vamos ¡Bum! Este me... ¿Pero Wilson, subí? ¡No! Subí y... Regresé, pero subí. ¡Disparos locos! ¡Disparos locos! ¡Disparos locos! ¡La pistola! ¡No lo toques, no! ¡No puede ser! ¡A Will se lo maté! ¡A Will se lo maté a mí! ¡Tun! ¡Tun! ¡Ay, no puede ser! ¡Adiós! ¡Ja! Mira, vamos a hacer el... Voy a hacer Link el Palo Mágico. ¡Bum! 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 boom a 11 a la verdad es que no se ve aquí como